¿Cómo te llamas? Jesús Antonio Murillo Jesús Ah, perfecto ¿A qué te dedicas? Soy chofer de un servicio particular de taxis un poquito popular ya ahorita y pues yo trabajo por las noches y disfruto el programa pues hace que cada que tenga oportunidad muchos clientes les digo, estoy oyendo este programa ¿Quiere que le ponga esta cierre? No, no, dígale yo pensé que ya no salía, no, sí y ahí les hacemos propaganda Ah, Jesús, excelente Fíjate, ya tenemos a Jesús que nos está haciendo publicidad con su clientela y eso nos parece muy bueno Sigue por ese camino, Jesús Oye, ¿qué nos quieres compartir? Bueno, esta es una historia que si quieren lo podemos dividir en tres y posteriormente me comunico para continuar Trata principalmente con respecto a eso de las posesiones Poco a poco me fui enterando que él mantenía una relación también de amistad con su hermano de ella y resulta que este hermano decían que era que era en la gual que iba en la gual ¿eso qué es? No, no sé qué sea un agual Pues ya entonces me puse a checar y un agual es una persona que puede transmutar en un animal Exacto Principalmente Entonces este cuate pues supuestamente eso es y también se dedica a lo que es la la magia La lujería Según ellos es para para hacer bien pero no es cierto pero en fin esos son otros temas ¿no? Sí Mi hijo este tenía una amistad con él y de vez en cuando lo ayudaba en algunos rituales que él hacía pero el efectivo era él su cuñado Sí Cierto día yo me enteré al llegar a la casa de ustedes este en la noche no trabajaba todavía de esto que estoy de la taxista ahorita en ese caso trabajaba como vendedor me enteré de que tenía un ataque que le dije ¿qué le pasó? Yo llegué y lo estaban lo estaban agarrando entre varias personas estaba en una parte específica de la de la sala de la cocina intermedia y que bueno estaba su pareja mi mamá mi esposa y mi hijo el mayor el segundo Sí entre los cuatro lo estaban agarrando le dije ¿qué pasó? Dice no ayuda ayúdanos ayúdanos ¿pero qué? Ayudan porque es que es que otra vez le dio otra vez le dio bueno ya no ya no quise preguntar más entonces ya nada más empecé a ver qué es lo que pasaba resulta que a él se le había metido un ente a mi hijo y que estaba tratando de hacerle daño y a su vez hacerle daño a los que lo rodeaban ¿cuántos años tenía tu hijo Jesús? mi hijo en aquel entonces tenía como 18 años ok 19 algo así ya tenía mucha fuerza sí entonces ya lo que hice yo le dije bueno vamos a ver espérame espérame ¿qué están haciendo? ya vi que lo que estaban haciendo entonces le dije a mi esposa ¿sabes qué trae la Biblia? tengo la Biblia o sea una Biblia que es la que normalmente leemos cada que tengamos oportunidad y la trajimos y no la podía agarrar supuestamente mi hijo mi hijo que inclusive estuvo como acólito estaba en los grupos de reflexión de la Biblia y todo participamos en las celebraciones de Semana Santa como apóstoles él era el apóstol entonces no podía agarrar la Biblia dije agárrala agárrala y pégasela pégasela al cuerpo entonces él pegaba unos gritotes de aquellos y una de esas se me desvaneció ya entonces lo cargamos lo metimos a su cuarto y lo acosamos y le dije ponle la Biblia le pusimos la Biblia y él despertó despertó pero no era él hablaba de forma distinta sí muy apegada muy llegada a su tono de voz normal pero vamos a mí se dirige normalmente con mucho respeto porque soy su papá sí pero en ese momento no me trataba como cualquier persona dije ¿qué quieres? ¿sabes quién soy? no, no sé no sé quién es ¿quieres saber? pues si nadie otra dime quién eres y me dijo un hombre soy sincero no me acuerdo qué nombre me dijo entonces yo le dije a los demás que me dejaran hablar con él porque todos le gritaban y le decían y que vuelve y no, no, espérate, espérate vamos a ver qué quiere entonces resulta que este cuate decía tú no crees en esto yo digo es que no me has demostrado nada tú no crees en esto yo te lo voy a demostrar vale vale ¿qué quieres que hagamos? quiero que vayas conmigo al cerro de la B el cerro de la B está ubicado en la corona de Santa María de Guadalupe a un costado del recursoio norte acá por la zona de Charma y Coautepé ajá a un costado del cerro de las antenas le dije sale pues ¿cuándo y a qué horas? no pues que en la noche eran como las 2 de la mañana ajá a las 2 de la mañana en el cerro de la B en las cuevas sale pues ahí nos vemos pero para esto empecé a ver que este hijo empezó a convulsionarse entonces le dije a mi esposa ¿sabes qué? traete una de las velas uno de los sirios porque de Semana Santa renovamos los sirios para las celebraciones distintas que hacemos durante todo lo que es la pasión bueno de una u otra forma esos sirios mantienen ceremonias celebraciones minzas y demás o sea no son sirios normales han estado en más celebraciones eucarísticas que cualquier otra vela normal ya tengo la la Biblia tengo el sirio y le puse un escapulario y con eso lo quito le pregunté a mis hijos a mi esposa oye ¿y esto qué? ¿qué fue esto? y ellos me dijeron no es que se ha puesto así en varias ocasiones y fue donde ya soltó la sopa la anuela me dijo no es que mi hermano es nahual y él se dedica a a a hacer limpias a hacer varios trabajos ¿sí? pero ¿qué no los nahuales? son personas o sea totalmente oscuras o sea vamos que son del otro lado no son no son angelicales no son celestiales ajá no él él no es así entonces como que no me llamaba a ver eso me llamaba la atención ajá sus contestaciones de ella entonces sí es o no es bueno dale pues llegando a la fecha supuestamente de de la cita tuve mucho trabajo y no pude acudir a llegar tenían otra vez el problema pero eso ya 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 era más tarde mucho más tarde sí del horario en que supuestamente yo tenía que llegar agarra y y me dijo ¿qué pasó? no fuiste ya en un momento de trauma de mi hijo sí le digo ¿quién dije que no fui? yo estuve ahí en la calle subí por tal calle me metí en tal calle llegué a las tres cuevas en la primer cueva había un señor se estaba drogando porque esos lugares los agarran precisamente para eso esas personas que pues tienen esas costumbres sí sí en la segunda cueva había unas personas durmiendo había una fogata y en la tercer cueva ahí te estuvo esperando no llegaste se me quedaba mirando y me dice y se empezó a reír me dice sí te puse a prueba a ver si te atrevías pero sabes que a mí a mí no me salgas con esas payasadas ya diciéndole palabras fuertes claro sí a mí dime lo que quieres hacer y hazlo no fastidies a mi familia y entonces agarra pegó un grito mi hijo y se lo envió de nuevo y ya esa fue la última vez que tuvimos ese tipo de situaciones bajo ese aspecto sí no se volvió a presentar otra manifestación de esas posteriormente le volvió a dar un ataque y yo iba yo yo iba yo llegando por cierto ese día me recuerdo perfectamente que mi esposa me dijo sabes que este puedes venir temprano porque no tenemos para comer sí también oye no tienes huevo ve con la vecina para que te preste no es que no 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 quiero ir porque ya le debemos poquito me da pena me apuré llegué y estaba el momento yo sabía que no había nada de comer llegué yo y tenían a mi hijo alrededor adentro de un círculo estaban todos afuera del círculo y él estaba adentro lo estaban agarrando sí sí y estaba incontrolable igual entonces yo llegué y le dije ¿qué pasó? otra vez otra vez bueno ya lo agarré le dije ¿qué quieres? ¿qué quieres? ¿sí? entonces resulta que la nueva este dijo eso que comentó si es que mi hermano está peleándose con el ente ¿en dónde? está en un panteón entonces llegó mi hijo y atrás llegó mi su cuñado entonces él se retiró y llegó el cuñado y entonces él es el que está peleando y Leonardo él desde afuera le está ayudando supuestamente se estaban agarrando con aquel sí en no sé dónde en un panteón pero él todo eso en plan espiritual porque mi hijo estaba en la casa sí pero estaban allá y resulta que me dijeron este un huevo necesitamos un huevo y entonces dije ¿de dónde sacamos un huevo en la noche? y resulta que la nueva me dijo allá arriba arriba del rejeador hay un huevo desde aquí lo veo se cae agarra el huevo pónganselo en la mano se lo pusimos en la mano entonces dije ahorita lo va a reventar ajá y pasó el tiempo así es de que lo estaba apachorrando 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 que lo reventó una peste pero peste fétido entonces hicieron otras cosas otra vez le puse la biblia y otra vez los sirios y esta vez los prendimos sí entonces ya como quiera ya quedó pero plácido plácido o sea completamente como si hubiera un ataque de epilepsis ajá ya ves que estas personas de momento tienen mucha fuerza y de momento se desvalenten y quedan relajados así quedó mi hijo entonces yo me quedé con ese día y el huevo salió otro día mi hijo ya pensándolo bien rompieron relaciones con esa familia y llegaron ellos y me dijeron no sabes que es que no nos entendemos que no sé qué y yo entonces ya de repente yo le dije a ver que mire de entrada de entrada de entrada eso de que ustedes hacen y deshacen no me lo trago entonces le dije yo a ver ustedes hicieron esto y esto yo les expliqué lo que yo vi que no me pareció eso del huevo me quedó en la peste como un mes vamos yo volteaba iba a tomar un café o un ator y el aroma me llegaba entonces me puse a checar a ver que huele como a café entonces agarré un huevo yo agarré un huevo le hice un agujerito le eché café concentrado y lo tapé y lo moví lo dejé y luego lo rompí el aroma y luego lo reconocí ese es el aroma que salió y les dije miren este truquito que me hicieron con el huevo pasó así así nada más se quedaron mirando como diciendo bueno está bien entonces pues aquí robamos relaciones y se separan los muchachos y se acabó y se retiraron a mi hijo lo tenían pero bien trabajadito con respecto a su gestionarlo decían que él podía ser cura y podía ser muchas cosas y yo lo que le dije a mi hijo mi hijo tú acércate a Dios nada más no busques otros caminos no busques salidas con huijas no busques salidas con tarot no busques salidas con nada porque la felicidad te la va a dar tu comportamiento y la religión directamente el que tú te hagas llegar a Dios y seguimos ahora actualmente ya tiene otra pareja tiene más familia y demás y se acabó pero esa situación se dio con ese tipo de supuestamente posesión que sí 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 fue no me explico cómo fue que lo involucraron tanto sí al lado de que procedieron esos efectos que les platiqué claro pero de que ahorita ya está libre él está libre mira que bien el tiempo pasado les hablé y les dije que este mismo muchacho había visto a una persona de la familia en una situación de un ritual sí y esa persona tenía ciertas condiciones particulares particulares a los pies o sea no tenía pies eran normales eran como de cabra sí así y mi hijo le dijo y mi hijo papá córrala córrala porque ella no puede estar aquí eso se dio y pues bien esa persona ya no está con nosotros pero su marido fue víctima de eso que ella trabajaba y otros familiares que tenemos aquí en la familia han sido víctimas de ella misma hasta ahorita estamos así mi esposa y otros familiares pues tienen tendencia a ir con espiritistas y demás tratando de buscar salidas a ciertos problemas y otras situaciones pero yo 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 estoy convencido yo siento que ah porque me dicen es que tú no crees en eso tú a ti no te decimos porque tú te ríes no 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 me río tengo respeto de todo eso pero no me dejo influenciar imagínese trabajar de noche estar en Tumpango en Tepozotlán o en Pirámide en Tatihuacán trabajando a las 2 de la mañana completamente solo circulando y oyendo la mano peluda a las horas que sale no pues como que es medio tétrico pero es tétrico pero te mantiene el alba si ese es parte de todo esto y yo siento yo siento que no me dejo impresionar tan fácilmente perfecto pero de que existe el mal existe si claro por supuesto y hay que tener siempre presente de que solamente Dios es el único Dios y la Virgen y nada más ok claro que si pues ya lo has dicho Jesús muchísimas gracias por compartir este episodio de tu vida de la vida de tu hijo y gracias por tenernos la confianza y por siempre acompañarnos aunque estés trabajando tú vas con la mano peluda eres un verdadero miedo fan te agradecemos mucho que pases muy buena noche Jesús gracias muchas gracias y ahí estaré pendiente de ustedes excelente Miedoteca 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 Miedoteca